Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad, aquí está don Rasalán y don José Antonio Veras Pico a pico, face to face, discutiendo sobre Rivera, si Rivera sí, Rivera no Pero ya le he dicho, ese debate ya se ha terminado Vamos a conectar con Maybor Petit al otro lado del Atlántico Buenas noches, Feliz Navidad Maybor Muy buenas noches Jesús, Feliz Navidad para todos aquellos que nos han estado apoyando a lo largo de todo el año 2022 Al equipo y a ti Muchísimas gracias, que también a toda la gente de Hispanoamérica, de Estados Unidos, de América en general Y a todos los hermanos hispanos, que el niño Dios los bendiga a todos Maybor, te voy a leer la siguiente noticia que yo creo que es un bombazo informativo y ha pasado de puntillas por todos los lados Dice que el partido republicano localiza correos electrónicos y textos que muestran que la oficina de Pelosi estuvo directamente involucrada en la fallida seguridad del 6 de enero Maybor, esto es un auténtico bombazo informativo porque en el 99,9% de los medios de comunicación salió que Donald Trump prácticamente estaba detrás de ese asalto Y al parecer, pues bueno, las fuerzas que tenían la seguridad, pues relajaron a sabiendas que se podía producir ese asalto Y detrás de esa decisión puede estar Pelosi y su equipo, ¿no? Sí, bueno, ella era la encargada de ofrecer seguridad en ese momento donde en Washington D.C. había muchísimas personas Se calcula que hubo más de un millón de personas que llegaron a la capital de los Estados Unidos En apoyo al discurso y al llamado que había hecho Donald Trump para este mitin que se realizó horas antes de que se produjera lo que se ha denominado el asalto al Capitolio Es importante destacar Jesús que el comité que se encarga de investigar todo lo relacionado al 6 de enero es de carácter político Es decir, no tiene una contraproducencia en materia jurídica o en materia de otra naturaleza que no sea político Y por eso se ha llegado a condenas contra el presidente Que han sido de manera constitucional de acuerdo a los expertos Se ha hecho una salvedad de las evidencias o de los testimonios que podrían inculpar o dejar claros a otros Entre los cuales cuentan esos correos electrónicos que hacen referencia a que Nancy Pelosi Como jefe de la Cámara de Representantes debió haber reforzado la seguridad Y hay muchos videos en los que se muestran que justamente los policías ofrecían resistencia a la hora que la gente estaba tratando de entrar al Capitolio Y bueno, a veces se pregunta por qué ocurrió eso ¿Por qué pasó, por ejemplo, por debajo de la mesa las declaraciones contra algunos agentes del FBI o de la policía metropolitana? A ver si te puedes acercar el micrófono porque al parecer se está cortando un poquito A ver si te podamos oír mejor Vamos a ver si lo podemos hacer desde... Ahí me he hecho mejor, mucho mejor Ok, lo cierto es que hubo muchos elementos que fueron pasados debajo de la mesa En las investigaciones políticas que se hicieron en ese comité que concluye ahora esa actividad que está haciendo Y por ello te digo que aunado a los correos presentados por los republicanos También hay testimonios que señalan que miembros del FBI, del Buró de Investigaciones Científicas del gobierno federal Al igual que miembros de la policía Tenían claro, participaron y no hicieron absolutamente nada O en muchos de otros casos Estaban dentro de los grupos que estaban al frente del Capitolio O que lograron entrar a la estructura interna Miembros de otras organizaciones que no han sido señaladas Como por ejemplo Antifa Que son un grupo de fascistas que simple y llanamente logran los disturbios violentos a nivel de todas las ciudades Y Nueva York es un ejemplo de ello Entonces, para que le quede claro a la gente Las declaraciones, los correos electrónicos que han señalado los republicanos Tienen una importancia si se hiciera una investigación Donde ambas partes tendrían la posibilidad de presentar Pero en este caso en particular El comité del 6 de enero Es un comité político que busca un objetivo fundamental Y es generar una serie de elementos Que eviten que el expresidente Donald Trump Se presente nuevamente a la candidatura presidencial en el año 2024 Todas estas acciones tienen un objetivo político Pero se enmarcan dentro de lo que se dice y se ha señalado Y los medios de comunicación han sembrado muy bien esa narrativa Que esto fue un asalto a las instituciones o un golpe de Estado Lejos de eso, bueno, ya los expertos han hablado sobre la materia Le han dicho que cualquier decisión que se tome desde el comité Si todavía hay independencia de poderes Y a través de los mecanismos de la justicia Pues no se van a trasladar tal cual como han sido las recomendaciones de ese comité Entre otras cosas ha señalado que deben haber cargos penales Contra el expresidente Donald Trump Vamos a cambiar de lugar y nos vamos, bueno, nos vamos a tu país de origen Y concretamente te tengo que leer la siguiente noticia Dice Ale Sabat, dice A un paso de quedar en libertad por acuerdos entre Maduro y Biden Está en la noticia, el testaferro de Maduro Podría quedar en libertad por los tratos de Biden De la momia Biden Y que lógicamente pues pondría la situación todavía más fácil a Maduro Y se pondría a las claras que Biden al final está colaborando abiertamente Con el régimen dictatorial del asesino Maduro, ¿no? Bueno, aquí hay varios elementos que han ocurrido esta semana que concluyó Uno de ellos es justamente que el juez de la causa el día 20 de diciembre Ha señalado que va a tomar una decisión sobre si Alexa es o no diplomático A finales de este año Lo que se espera es la próxima semana Pero en el marco de la discusión que se dio en esa sala en el estado de la Florida El juez también señaló que la disposición de reconocer si Alexa era diplomático No le correspondía a la corte sino al departamento de estado Porque es el gobierno de los Estados Unidos el que dice si hay o no aceptación de un diplomático Hemos estado conversando con varias fuentes que nos han señalado que ciertamente Una de las peticiones que públicamente ha hecho Maduro y que se está considerando a Casa Blanca Desde hace más de tres meses es entregar a Alexa Entregarlo para lograr otros objetivos a futuro Y esto quisiera ser que es lo que va a ocurrir No sería una negación porque en todo caso el juez no tiene ninguna herramienta para considerar que Alexa es diplomático Pero podría ser perdonado por el presidente Joe De nuevo tenemos problemas Acércate un poquito el micrófono Maybol por favor Si estamos tratando no sé por qué hay problemas de sonido Hay mejor En estos momentos bueno En todo caso también ocurrió algo que vale la pena destacar Y es el hecho de que en esta semana que concluyó El interinato de Juan Guaidó que era el gobierno legítimo aceptado por los Estados Unidos Pues sufrió una especie de suicidio internamente en la Asamblea General Nacional Que se eligió en el año 2015 Y que fue el que creó este gobierno interino Ante las elecciones ilegítimas que se dio como victoria al señor Nicolás Maduro Como todo esto ha cambiado Se perdió la legitimidad que se le había otorgado al gobierno interino No solamente porque hay un cambio político en la región Un cambio de apoyo de la comunidad internacional Sino que adicionalmente a ello hay señalamientos de corrupción A cabezas principales de ese gobierno interino Todo esto influyó para que se perdiera No solamente la confianza de los venezolanos Sino desde el extranjero Y a la vez las decisiones del gobierno de los Estados Unidos De legitimar de alguna manera Un levantamiento de sanciones Con los beneficios que se le ha dado a Nicolás Maduro Esto no hace otra cosa que imaginarse Que independientemente de que haya una solicitud de elecciones Para el próximo año o el 2024 Maduro haya recogido los frutos Por los cuales estaba trabajando de manera estratégica Porque se acabó con el gobierno interino Hay en estos momentos discusiones Inclusive hasta si hay una entrega de los bienes congelados Por los Estados Unidos a Maduro Es decir, a PDVSA o al Estado venezolano Incluyendo el oro que está en Inglaterra Es decir, es un cambio que favorece A una dictadura criminal de Nicolás Maduro Y tristemente la comunidad internacional Incluyendo a Biden Pero también a Gustavo Petro en Colombia Ahora que viene Lula da Silva en Brasil López Obrador en México También tenemos a Alberto Fernández A el presidente de Francia Emmanuel Macron Y muchos otros que están dispuestos A relegitimar a Maduro Por algunos intereses de carácter energético Y otros dicen que de carácter único Y exclusivamente político Pues ahí queda esa mala noticia Y como poco a poco ese cerco a Maduro Pues se está rompiendo por estos acuerdos espurios Meibor, muchísimas gracias Por haber estado aquí en El Mundo al Rojo Y como siempre deseándote lo mejor Y que pases esta noche en familia Con tus seres queridos Y que sea una noche lo más feliz posible Un fuerte abrazo y cuídate mucho Un fuerte abrazo Jesús Un gran saludo desde acá, desde la ciudad de Nueva York Y amigos, vamos a continuar Vamos a continuar porque Atención esta noticia que ustedes van a ver Estados Unidos, atención Manda a Ucrania El famoso sistema de misiles Patreon Dice su mejor sistema de defensa aérea Biden va por todas y va por Putin Miren en el siguiente vídeo El gobierno de Estados Unidos Ha anunciado este miércoles Su nuevo paquete de ayudas militares a Ucrania Valorado en 1850 millones de dólares Dentro del cual se incluye el primer envío De sistemas de defensa antiaéreo Patriot Coincidiendo con el primer viaje al exterior Del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky El secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken Ha destacado que esta tecnología Es capaz de derribar misiles de crucero Misiles balísticos de corto alcance Y aeronaves a una altitud significativamente mayor Que la que proporcionaban Los sistemas anteriores de defensa Al mismo tiempo El jefe de la diplomacia norteamericana Ha destacado que seguirán apoyando a Ucrania El tiempo que haga falta Y ha alabado la extraordinaria valentía Del pueblo ucraniano Frente a los brutales ataques de Rusia En este sentido Ha acusado a las fuerzas rusas De tratar de congelar y matar de hambre A los ciudadanos ucranianos Ahora que llega el invierno Después de más de 300 días En los que se ha fracasado En su intento de borrar a Ucrania del mapa Con la conocida ayuda de este miércoles El vigésimo octavo paquete Desde agosto de 2021 Ya son 21.900 millones de dólares Estos destinados a Ucrania Por la administración del presidente Joe Biden Que este miércoles recibirá En la Casa Blanca Su homólogo ucraniano Pues amigos Ahí tenemos Biden va a por todas Va a por todas Y ha hecho este nuevo paquete Para que Bueno Sobre todo Los continuos ataques aéreos Que está teniendo En estos instantes Pues sobre todo Kiev Bueno Está dejando Digamos La ciudad prácticamente sin luz Sin agua Y sobre todo Los ataques que está haciendo Rusia A los centros neurálgicos De energía Transporte, etcétera Que está dejando A Ucrania prácticamente colapsada Señor Vera Biden va a por todas Ucrania parecía Que iba a dar un golpe definitivo Iba a tumbar a A Putin Pero Putin se está recuperando Y se prevé Una gran ofensiva Y de hecho Los ataques constantes A las ciudades Y a los centros neurálgicos Se está dejando Un poco colapsado A la misma Ucrania ¿No? Sí Bueno Y esta operación De enviar los Los misiles Antimisiles Patriot A Ucrania Justamente Va en ese sentido ¿No? Porque la destrucción Que está ocasionando Putin Con esos ataques Con misiles En los centros neurálgicos En los centros De comunicaciones En los centros de energía Etcétera Están haciendo un daño tremendo Y lo que se pretende Y lo que se pretende Con eso Es justamente Frenarlo Ya veremos Que es lo que pasa Porque también Estos días A propósito De esta cuestión Putin ha hecho Unas declaraciones Diciendo que Ya tienen ellos Fórmulas Para destruir Esos misiles ¿No? Bueno Aquí en las guerras Hay muchas fanfarronadas Por parte de todos Lo que sí ocurrió Fíjese usted Que cuando El misil ese Que cayó en Polonia Que se decía Originalmente Que era de los rusos Pero que luego Tuvieron que reconocer Que era de los ucranianos Los polacos Tienen el sistema patrio Y sin embargo No hicieron nada Es decir Que los sistemas No son tampoco infalibles Parece que son Los mejores mejores del mundo Y luego Pues hay que verlos En el campo de batalla Que es lo que producen O no Aquí a mí me parece Que en todo esto En todo lo que estamos viviendo No solamente En esto de la guerra de Ucrania En esto que usted ha mencionado antes Del tema de Trump En el tema de Maduro Hay una hipocresía tremenda En el tema de Qatar El dinero Aquí lo que vale Es el dinero Con el tema de Qatar Todo vale Es decir Estos señores Que persiguen A los homosexuales Que persiguen A las mujeres Que las maltratan Que hacen todo lo que quieren Que no son una democracia Como tienen muchísimo dinero Están salvados Pueden dar Están comprando A Occidente Literalmente No solamente Con los maletines Que mandan A la señora vicepresidenta Del Parlamento Europeo Sino a los europeos mismos Con el dinero Que dan Pues al Barcelona Para con Qatar Etcétera Pero es que lo de Maduro Que usted también ha mencionado antes Están comprando a Maduro Porque ahora interesa a Maduro Antes no interesaba Ahora como Maduro Tiene petróleo Y ya no podemos comprarle A Rusia Y hay que comprar Pues ya Maduro Pues ya Maduro es bueno Entonces ya Maduro Ha pasado de ser Un villano Que lo es Evidentemente Como lo es Putin Y como lo son todos estos Y los de Qatar Etcétera Y resulta que ahora ya Maduro es bueno Cuando resulta que es Un sátrapa Un tirano Lo peor Lo peor Lo peor Ahora ya se le puede comprar Petróleo a Maduro Oiga No nos tomen el pelo Y ahora el señor Biden Y lo de Trump Lo de Trump Que yo Siempre lo digo Porque no quiero que parezca Que yo soy defensor De cosas que no soy O sea yo no he sido Nunca defensor de Trump Siempre le he criticado Por sus formas fundamentalmente Y le he criticado Duramente Como usted bien sabe Ahora lo que se ha producido En Estados Unidos con Trump Es un auténtico complot Para echarle del gobierno Y eso ha sido reconocido Por la revista Time Que dijo que tendremos que hacer Todo lo que haya que hacer Para echar a este hombre Y es un complot De unos y de otros Con el partido demócrata Que son todos No todos Pero hay muchísimo corrupto Ahí metido Para echar a este hombre Porque Como no obedecía Ni al FBI Ni a la CIA Ni al Deep State Ni al Fondo Monetario Internacional Ni a Ni a Ni a Ni a Ni a ninguno Ni a ¿Cómo se llama? Los de sanidad Caramba Pues A Fauci Pues Al Sí Pues Como no obedecía A ninguno De los poderes Que realmente son los poderes De verdad Que están ahí En la profundidad Y que son los que quieren Controlar Como controlan a Biden Porque Biden es un Como Zelensky Pues son unos títeres Que está controlando El Deep State Bueno pues como El señor Trump No se dejaba controlar Lo echaron Y lo echaron Con un complot Amañando las elecciones Porque fueron amañadas Desde diferente tipo De Con diferente tipo De hábitos Y luego pues con toda La unión Y lo ha dicho muy claramente También Este Elon Musk En Twitter En Twitter había una orden De censurar a Trump De todas las cosas que hacía Y luego además Un complot con el FPI Para ir contra Trump Directamente Para que no ganara Las elecciones Porque ese era El propósito Y yo que he estado En contra de Trump Porque me ha parecido Siempre que es un personaje Impropio De la política Tengo que decir Que lo que se ha hecho En una democracia No se puede hacer Porque eso Es lo que hace Que la democracia No sea un sistema creíble Cuando permite Este tipo de actuaciones Que no son Nada democráticas Pues amigos Están escuchando A José Antonio Vera Pero yo para terminar Quiero leerle La siguiente noticia Para que nos la comenten Dice India ya tiene 200.000 soldados Atención En la frontera con China Está muy claro Que Pekín Se está preparando Para la guerra Señor Raad Salam Que supondría Una guerra Entre China Y India Ya tenemos noticias De que China Ya ha pasado Ha habido Determinadas incursiones En territorio indio Y esto Lógicamente Puede ser El principio Del argamedón Es un catástrofe Para todo el mundo Y para La humanidad En general Ahí sí Puede haber Una tercera guerra Mundial Y no puede ser De otra manera Que estoy Totalmente De acuerdo Con mi buen amigo José Antonio Con todo lo que ha dicho Anteriormente Por eso Yo personalmente No puedo confiar En los políticos Ni en la política Centrémonos en esta noticia Centrémonos en esta noticia Pero por eso Que Si sucede Una guerra Entre China Y India Pues ya se acaba El mundo Es la tercera guerra Mundial Y ya Es un catástrofe Para todo el mundo Yo En fin Efectivamente Lo sería Porque claro India tiene armas nucleares China también Y probablemente Con unos y con otros Estarían Las Las grandes naciones Que también Tienen armas nucleares Pero yo Más que ver Un peligro ahí Que no lo veo mucho Yo veo que el peligro Si que puede estar en Taiwán Ahí es donde efectivamente Si que se puede producir Un choque De trenes Un choque Entre la primera potencia Del mundo Que sigue siendo Estados Unidos Y la que aspira A sustituirla Que es China Ahí si que veo Que se puede producir Un conflicto importante Pero usted ha dicho Anteriormente Que es Todo este conflicto Y toda esta política Es por dinero Es por interés económico Y este es uno Más Por eso Tanto China Como Rusia Estados Unidos No le importa Ni un bledo Otros países Eran que si los dictadores Son de ellos Son buenos Y si los dictadores No lo controlan Como le pasaba Al dictador Que usted tenía En su país El señor Saddam Hussein Que era un sátrapa Pero no Mucho peor Que a todos estos Que eran igualmente sátrapas En fin Es como Bashar al-Assad También ahora en Siria Como todos los dictadores Los que hay en el mundo Pues amigos Se nos acabó el tiempo Tenemos que despedirnos De nuestros invitados Don Raal Salah Muchísimas gracias Y feliz Navidad Feliz Navidad Feliz el nacimiento Diga usted Feliz Navidad en árabe Eid Mubarak Eid Milad Saeed Ahora en arameo Yad Abrija Bueno En inglés Happy Christmas Y por último En español Feliz El nacimiento De nuestro señor Jesucristo Muy bien Don José Antonio Se lo pongo más fácil Feliz Navidad Feliz Navidad Muy bueno Y a todos ustedes Feliz Navidad Que disfruten Que el niño Dios Este en la casa De todos Que el niño Dios Os bendiga Que os dé muchísima salud Y sobre todo Que paséis un día Muy especial esta noche Y mañana Junto a vuestros seres Queridos Decirles Que Dios les bendiga Sean ustedes buenos Que Dios bendiga A la Madre Patria Y le dejamos Con este Villancico De nuestro querido Rafael Hasta La semana que viene Que tenemos un programa especial De 5 horas De fin de año No se lo pierdan amigos A la Madre Patria De los que nos vemos A la Madre Patria De los que nos vemos A la Madre Patria De los que nos vemos De los que nos vemos